Amigos, ya con ustedes en este desayuno son las 7 y 9 minutos de la mañana y ya desde acá con nuestros próximos invitados. Lo habíamos anunciado al inicio del programa, se ha realizado un llamado a paro en el sector universitario. Hay algunas instituciones que dicen no sumarse, incluso por allí revisaba un profesor indicando, bueno, ese llamado a paro lo están realizando los sectores gremiales. Hay profesores que no estamos de acuerdo en sumarnos a ese paro, que incluso quieren esperar, quieren hacer otro tipo de reuniones, es decir, tienen también la intención de dialogar. ¿Qué está ocurriendo en la Universidad Central de Venezuela? Hoy nos acompañan dos jóvenes estudiantes. Tengo allí a René Solórzano, me acompaña René Solórzano, es expresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía, es uno de los jóvenes expulsados, que ya me va a detallar qué está ocurriendo allí, David Paz es secretario de reivindicación del Centro de Estudiantes de Ingeniería Agrónoma. Un muy buen día. El núcleo en Maracay, en la Universidad Central de Venezuela. Voy a comenzar con René, porque hay casos de expulsados allí en la Universidad Central de Venezuela, en este caso tú eres quizás un testimonio de ello. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Por qué te expulsan? Bueno, buenos días. Primero que todo, gracias por la invitación. Pasa que durante muchos años, por ejemplo, nosotros los estudiantes de esa juventud rebelde, de esos estudiantes reivindicativos, que les ha gustado siempre luchar por una educación digna, una educación de calidad, y más que todo en una facultad de agronomía, que siendo facultad de agronomía es una de las principales casas de estudio del país, y tienen mucha preponderancia para lo que nos rodea, pues, como es el tema agrario para el país. Nosotros siempre hemos mantenido una lucha ardua con lo que es las reivindicaciones estudiantiles, y desde que mi llegada al 2011, a la presidencia del Centro de Estudiantes, hemos sido como que hay la piedrita en el zapato para este tipo de gestiones de estos decanos, de estas autoridades, que aparte de que ahorita están vencidas, nunca se han abocado a resolver la problemática, como por ejemplo el comedor, los baños, salones de clase, rutas dignas, un peso acorde o cónsono con la realidad del país. Siempre hemos dado la reiteración, y a partir de allí, hemos sido como quien dice, lo vuelvo a repetir, la piedra en el zapato para este tipo de autoridades. Bueno, voy a tomar eso que le dice, son la piedra en el zapato para las autoridades, y le voy a dar la palabra a David Paz, porque uno quizás siempre se ve, y a través de los medios de comunicación, la posición en este caso del gremio. ¿Qué opina? ¿Qué dice? ¿Quiénes se reúnen? ¿Quiénes toman decisiones? ¿Quiénes hacen propuestas? Pero para los estudiantes que quieren seguir formándose, que no están de acuerdo con este paro, y voy por allí, ¿por qué no están de acuerdo ustedes con ese paro? ¿Y por qué ustedes se han convertido, como dice René, en esa piedrita en el zapato de las autoridades? Ok, bueno, en este momento creo que estamos viviendo una situación que hay un sentimiento generalizado en lo que sería el movimiento estudiantil, que está, como todos lo sabemos, altamente politizado, y bueno, todos los sectores de la Universidad Central de Venezuela, al día de hoy, están rechazando estas medidas de paro, estas medidas de protesta que utilizan los gremios del profesorado, causado por la FAPU y promovido por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, para la paralización de actividades. Los estudiantes universitarios rechazamos eso, y bueno, eso lo hacen todos los grupos, todas las organizaciones estudiantiles. Empezando para tomar como ejemplo, se estuvo llevando una reunión el día lunes con la FAPU, las autoridades, estuvo también presente el compa que es presidente de la federación, y él mismo decía, bueno, que estaban rechazando la situación de paro, que a pesar de que, bueno, se entendía el requerimiento y la lucha que estaban dando los profesores, había un rechazo generalizado, y bueno, hay un comunicado de parte de los movimientos de izquierda, en el cual le estamos rechazando estas medidas, para contra los estudiantes, que lo que hace es enfrentarnos a una situación bastante complicada, que por lo menos en el campus Maracay, es importante que lo diga, estamos viviendo unos retrasos importantes en la Facultad de Agronomía, estamos viviendo un retraso de un año académico en la Facultad de Ciencias Veterineras por dos años, y bueno, que ir ahondando en este tipo de planteamientos sería retrasar mucho más las carreras profesionales. Ahora, ustedes como estudiantes, ¿qué opinan de los planteamientos que algunos gremios han hecho con respecto a reivindicaciones de los trabajadores, de los profesores, del sector universitario? Y reviso por acá una noticia que dice, profesores universitarios de la Universidad Central de Venezuela paralizan actividades porque ellos han solicitado, o esperan respuesta al Ministerio del Trabajo, sobre una propuesta de incremento salarial que fue entregada el 15 de abril. Es decir, ¿cuál es la posición de ustedes ante las solicitudes que ellos están haciendo? Mire, como muy bien es cierto, cada quien que tiene su trabajo, su deber, debe ser remunerado adecuadamente, pero yo no puedo exigir perjudicando al otro, porque el movimiento estudiantil, el sector estudiantil es muy frágil a la hora de este tipo de acciones, porque si se para el, por ejemplo, si se para el movimiento obrero, se perjudican los estudiantes, si se para el movimiento profesoral, se perjudican los estudiantes, si se para el movimiento, si no es el obrero, los empleados, se perjudican, si se para los mismos estudiantes, se perjudican los estudiantes. Es allí su, puede que su intención esté justificada, pero no con un paro, perjudicando como obtuvimos el año antepasado, que perdimos un semestre completo, el semestre nos dure un año, y se ha hecho continuo, que los semestres duran un año. Entonces, ¿a qué universidad estamos jugando? Si es cuando este tipo de acciones las jugamos como bandera política de partidos políticos, como vimos a un Leopoldo López, para eso entonces, vimos a una María Corina Machado, metida en ese entonces, se tergiversa la verdadera realidad de que es un salario digno para un profesor, sino que se le da otro tilde, otra bandera, para seguir lo que se llama, lo que hemos visto en todo este tiempo, que es la desestabilización del país, a través de este tipo, que le suman a los estudiantes como las guarimbas que se dieron en la Universidad Central de Venezuela. Fíjate que eso iba, lo del tema de las guarimbas, el año pasado, como el cierre de las vías, el impedir el tránsito a los venezolanos, porque se llevó a cabo en varios sectores del país, muy pocos, pero en eso que se desarrollaron generaron caos en esa zona. Y se hablaba de que eran los estudiantes quienes se movilizaban, que eran los estudiantes quienes cerraron las calles, es decir, esa intención o ese interés de que sean los estudiantes los que salgan a la calle, cuando se revisa, lo dijo recientemente la Fiscal General de la República, solo un estudiante, el que está detenido, de un poco más de 30 personas. O sea, ¿qué posición o qué lectura le dan ustedes como estudiantes a estos episodios? Ok, bueno, primero que certificar lo que se dice, pues que ahí no estaban participando estudiantes, aquí en la Universidad Central de Venezuela, en el campus Maracay, bueno, nosotros estuvimos activamente resguardando el recinto universitario de estos tipos de hechos que se estuvieron haciendo en los arreglos de la universidad, porque, bueno, la universidad queda cerca, está entre dos municipios, en el municipio de Girardo, en el municipio de Mero y Seno de Agorri, este municipio de Mero y Seno, ahorita está en la alcaldía un fascista, de Elson Guárate, y bueno, era el que estaba promoviendo las guarimbas dentro del Estado de Aragua, y estaba muy cerca de la universidad, y pretendían llevar a los estudiantes de la universidad esas guarimbas, y sin embargo hubo un rechazo, un rechazo por la excesiva violencia que se estaba llevando allí, y los casos terribles que vimos y que estuvimos ahí presentes, como el de las guayas y de los motorizados, nosotros estábamos pasando, saliendo de la universidad por un semáforo, y vimos cuando dos motorizados caían por las guayas que están colocando los guarimberos impuestos por estos fascistas, entonces, bueno, nosotros no hayamos más que rechazar, llamar a la cordura, si se va a hacer la protesta que tengan que hacer con los canales, no voy a decir lo que regulares, pero los canales para minimizar el perjudicar a otros compañeros, el perjudicar a la población. Ahora, la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Agronomía en Maracay, no va a paro, ¿eso es un hecho, René? No, se lanzaron el primer llamado, y están esperando ahora verirse al paro definitivo, con el apoyo de la FAPU, y es lo que... Pero hay actividades académicas en este momento. Sí, fue un primer llamado que se hizo, que pararon todo un día en pleno, y el segundo llamado va a ser el paro definitivo, que prácticamente, como les digo, ya mi persona está en periodo de tesis, a pesar de que estoy expulsado, estoy en periodo de tesis, lo viví, y no trae ningún saldo positivo para los estudiantes de la Facultad de Agronomía, o cualquier universidad. ¿Cuál es tu caso? O sea, que estás expulsado... Expulsados por un semestre de la Facultad de Agronomía, por ser irreverente, por mantener una ideología clara, por haber luchado durante todo este tiempo, el decano de la Facultad de Agronomía, un decano ya vencido, con cuatro años de vencimiento en su gestión, trata de justificar y tapar el sol con un dedo, expulsando estudiantes, haciendo la persecución política, que no es el primer caso, ya nosotros somos el quinto caso de persecución política, de tratar de... Y lo fructificó con nosotros, ya que cuando, por ejemplo, nosotros le recogimos 600 firmas para pedirle la renuncia a ese señor, lo expusimos ante el Consejo Universitario, también a la rectora le hemos hecho el llamado, que también es parte de ese gradiente de lo que ha sido politizar partidísticamente la Universidad Central de Venezuela, desde Antonio Llaneto hasta ahorita, hasta Cecilia Arocha. David, ¿algunas acciones como estudiantes, como organización que vayan a realizar, por lo menos el caso de... retomar el caso de René? Bueno, este... Dentro de la universidad ya no hay y la posibilidad de recurrir a que de alguna manera la medida se suspenda para los compañeros. Ahorita está René, está Fernando, y también queremos denunciarlo, por lo que sería el adicionamiento de cinco estudiantes más, que para colmo somos representantes estudiantiles, electos recientemente este enero, al Centro de Estudiantes, la Secretaría de Reivindicaciones, la Secretaría de Finanzas y el suplente al Consejo de Facultad. Entonces, estos compañeros que somos... ¿Pero qué tienen? ¿Algún... ¿Le han dado quizás alguna indicación de que también podrían... Sí, sí, no, es que ya nosotros tenemos un plazo hasta este miércoles, bueno, ya hoy jueves ya está culminado el tiempo, ya podemos decir que nos consideramos expulsados, esperamos el martes a que haya una ratificación de parte del Consejo de Facultad. Estamos buscando manera de acudir a todos los entes posibles, al Tribunal de los Contencios Administrativos, a la Defensoría del Pueblo y, bueno, a todo el que pueda apoyarnos, pues, para esta causa de evitar la suspensión de los estudiantes y de los representantes estudiantiles en la Facultad de Agronomía del UCB. Que son los estudiantes que quieren mantenerse activos, culminar su actividad académica sin ningún tipo de inconveniente, porque, como decía René, puedes manifestar quizás tu incomodidad ante algo, pero no perjudiques al resto. Muchísimas gracias, René Solorzano, el presidente del Centro de Estudiantes de Facultad de Agronomía en la Universidad Central de Venezuela y David Páez, secretario de Reivindicación en el Centro de Estudiantes de Ingeniería Agrónoma, ambos del núcleo de Maracay, Universidad Central de Venezuela. Gracias por acompañarnos, creo que es una lucha que sigue, una lucha permanente, para, bueno, acompañar y finalizar las actividades académicas y mantener siempre viva esa ideología, que no cambie aún cuando otros quieran desviar el rumbo. De verdad, gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa, amigos, en este desayuno. Vamos a regresar en minutos, no se parten de nuestra sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!